Hola a todos, soy Yaron Bellner, soy CEO y fundador de Pee Protocol y voy a hablar hoy sobre la estabilización de las plataformas de préstamo DeFi mediante el cambio de los beneficios que van de los mineros a los usuarios. Un poco más sobre mí. Y actualmente fundador y CEO de Pee Protocol. Pee Protocol es un proyecto de mi trabajo anterior, era CTO de Kyber Network. En Kyber nos ocupamos de toda la parte de Ethereum, de WBTC, DAO y yo participé en el diseño y luego todo el equipo de Kyber trabajo en Smart Pool, donde construimos pools descentralizados de minería y mucho antes de meterme en el mundo DeFi, hice un doctorado en ciencias informáticas. Así que en esta charla la parte técnica va a ser sobre el MEV, el valor extraíble de los mineros y luego voy a explicar lo que es una plataforma de préstamo de las liquidaciones porque son muy importantes en el ecosistema de DeFi y no todo el mundo entiende cómo funcionan y cuánto dependen de las liquidaciones. Así que voy a mostrar cómo los MEV proporcionan estabilidad a estas plataformas y cuál es la solución B-Protocol, que es una plataforma de préstamo. Son muy populares ahora en DeFi y las tres principales están gestionando alrededor de 3.000 millones de dólares. Y en estas plataformas el prestatario pone un dinero en una cesta de tokens y se lleva el tipo de interés de estos tokens. Y contra la garantía puede tomar prestado una serie de tokens, una serie de tokens diferentes. Esta es la plataforma típica y aquí se puede tomar una posición a corto o a largo. Y en el caso de MakerDAO también se pueden usar monedas estables. Entonces, como decía, un usuario típico pone una garantía, por ejemplo de Ether, y toma prestados distintos tokens, como DAI. Y estas plataformas no requieren permisos, son anónimas, no se sabe quién es el usuario. No hay identidades y no se puede ir al tribunal y exigir que paguen sus deudas. Así que lo que puede ocurrir es que es necesario que la garantía sea superior a su deuda. Y este, de esta forma, se pasa por un proceso de liquidación. Así que siempre tendrán un margen de seguridad, por ejemplo, en MakerDAO es en torno al 50% de la deuda, en Compound es el 30%. Y la garantía se liquida mucho antes de que la deuda exceda su valor. Hay que recordar que el usuario ha tomado prestado DAI en este tipo de liquidaciones. Y lo tomó prestado de otra persona que lo depositó. No es exactamente peer-to-peer, sino más bien peer-to-contract. Así que hay un pool de garantías que muchos usuarios colocan. Y no es suficiente que el liquidador tenga que devolver el mismo valor. Es decir, que en vez de que todo el pool coja todas las garantías, esto no es suficiente. Porque el pool ha depositado un token y no quieren otro token. Así que lo que pasa es que el liquidador repaga la deuda del usuario y a cambio puede coger la garantía del usuario. Y esto normalmente es con un poco de premium. Y de esta forma el pool vuelve a ser solvente. Y la garantía en Ether o en dólares se ha convertido en deuda del usuario y así la garantía vuelve a ser segura otra vez. Sin las liquidaciones, se rompería el DeFi. DAI perdería. Y hay plataformas. DAI perdería sus sujeciones. Los depósitos de Compound y de AVE se perderían. Y lo que ocurriría es que hay plataformas más pequeñas que soportan el trading de márgenes o activos synthetic y que dependen del apalancamiento. Y cuando tienes posiciones de apalancamiento, todo depende de las liquidaciones. Así que sin las liquidaciones, un ecosistema de 10.000 millones de dólares no funcionaría. Y es realmente sorprendente ver cuánto la gente ignora sobre este proceso de liquidación. Y lo importante que es. Así que es desconcertante. Y quizás sea como el secreto sucio de DeFi, porque DeFi obviamente no inventó la necesidad de liquidación. Porque en las finanzas tradicionales, en los valores, en los stock exchanges de futuros ya existan. Y también en los exchanges centralizados, como BitMEX. Entonces, ¿qué ocurre en las finanzas tradicionales? Hay backstops, hay barreras para hacer estas liquidaciones en las condiciones extremas. Y cuando estas condiciones no son tan extremas, normalmente se liquidan vendiendo la deuda de usuario en el libro de órdenes del exchange. Entonces, esta gran barrera se compone de experiencias serias con los que se comprometen los traders. Se comprometen con determinadas cantidades y la plataforma también les proporciona descuentos de liquidación bien definidos. Y en BitMEX suele estar en torno al 1 o el 2% para las garantías BTC. Y cuando las condiciones se dan, pues lo que hacen es cargar la deuda de usuario, cargar de esta deuda a los liquidadores. Entonces, digamos, un millón de dólares en la forma de USD y luego un millón de dólares más Epsilon de garantía, lo que van a hacer es coger un millón de dólares de los liquidadores y que al final acaba en una posición de menos un millón de dólares y una posición positiva de un millón de dólares en Bitcoin. Entonces, estas son las finanzas tradicionales y en el mundo descentralizado el enfoque ha sido diferente. En vez de el onboard de grandes traders, se deja que todo el mundo pueda participar. Cada vez que hay una liquidación, todo el mundo puede participar, puede competir con la deuda del usuario. Y el resultado es que realmente no se comprometen con los liquidadores, no tienen que depositar ningún tipo de fondo. Cada vez que hay una liquidación, hay una carrera entre todos los participantes para saber quién va a conseguir la liquidación primero. Pero, mientras que en el mundo centralizado, el descuento es de en torno a 1 o 2%, así es el descuento, pero en el mundo DeFi, también porque tradicionalmente había poca liquidez, se da descuentos muy altos, en torno a 3 o el 8%. Maker da 3%, Compound da 8%. Compound está en el medio, con un 5%. En BitMEX y otras plataformas, el descuento es una garantía. Que va a los liquidadores, que va a los liquidadores y tienes una carrera entre todas las cuentas de Bicidium. En práctica, en la práctica lo que ocurre es que das este descuento valorado en 8.000 dólares y una gran parte va a ir a los mineros, porque los miners deciden quién va a llegar primero a la liquidación. Y este es el esquema típico, el primero que llega es el que liquida toda la posición. Así que ahora hay grandes premiums, grandes recompensas, pero por otro lado, hay una gran competencia entre todos los jugadores, todos los participantes. Y esto es una preocupación, porque todos recordamos el Black Thursday y el Jueves Negro, en el que MakerDAO sufrió una pérdida de 80 millones de dólares. de 8 millones de dólares, pero no solo porque 8 millones de dólares es mucho dinero o una gran cantidad en DeFi, pero si no, sobre todo porque nadie tiene un incentivo para estar preparado para un acontecimiento así como el que ocurrió en el Black Thursday. Es solo, por ejemplo, a modo de referencia, en BitMEX hubo 100 veces más liquidaciones. Y en lo que, todo lo que afectó el precio de Bitcoin, por supuesto, esto también fue importante y se perdieron al final más user funds. Así que esto es donde el valor extraído realmente puede desestabilizar todo el ecosistema. Se amenaza a las liquidaciones, se amenaza a la estabilidad de DAI y todo el sistema. Así que lo siguiente que quería contar es que cuando BitMEX quiere liquidar, carga la posición al Backstop y en DeFi, los liquidadores, como no se comprometen con nada, la plataforma no les puede forzar a hacer nada y solo liquidan si ellos quieren. Y si no, entonces se pasará al Black Sales. Así que el BitProtocol quiere adoptar lo más posible de las finanzas descentralizadas y quiere sacar lo positivo del mundo tradicional. También somos permissionless. No hay permisos. Todos podrían participar, aunque no en todas las liquidaciones. De esta forma, en vez de dejar que los mineros decidan todas las liquidaciones que se van a liquidar, tenemos una subasta periódica y ocurre una liquidación concreta de tal forma que los Smart Contracts los Smart Contracts deciden quién va a liquidar. Gracias a estas subastas conseguimos liquidadores que estén comprometidos. cuando en DeFi normalmente no hay compromiso. Y otro componente importante es que en vez de compartir el descuento con los miners, este descuento se comparte con los usuarios. Porque los miners no necesitan obtener nada, hay que incentivar a los usuarios. y esto se hace mediante nuestra interfaz a largo plazo. Esperamos y confiamos en que los usuarios continuarán compartiendo estos beneficios o si no, se podrá aumentar el ratio de apalancamiento que ofrecen actualmente las plataformas, que es muy bajo. Y finalmente, como hacemos estas subastas periódicas, los liquidadores están comprometidas. Al principio es un compromiso suave, pero luego los usuarios les pueden forzar a tener un compromiso fuerte donde depositen fondos. Así que básicamente, haciendo esto, se está moviendo el MEV a los usuarios. Y en vez de hacer una subasta gas en la liquidación, los liquidadores compiten en franquicias de liquidación. Los smart contracts deciden quién obtiene, quién hace la liquidación, qué usuario específico, y los usuarios comparten los procedimientos con los liquidadores. Así que el resultado de todo esto es que todo el mundo gana salvo los miners. Todo el mundo gana algo, los liquidadores tienen más certidumbres, más seguridad y comparten depósitos con los usuarios. La semana que viene lo vamos a lanzar dentro de ocho días. Y vamos a poder acceder a nuevos participantes, a quienes no podíamos acceder antes, que no suelen actuar en el DeFi, y que están muy contentos de hacer trading con menores premiums, pero con más certidumbre. Y así se comparten los beneficios entre los liquidadores y los usuarios. Nosotros construimos sobre plataformas que ya existen y además de MakerDAO. Lo que pedimos es que los usuarios, en vez de interactuar directamente con la plataforma de MakerDAO, interactúan con nuestro protocolo, hacen el depósito normal y toman prestado también como lo harían con MakerDAO. Y les ofrecemos el mismo tipo de interés, la misma liquidación, la misma penalización de liquidación, porque al final todo va a MakerDAO. Entonces, ¿cómo ofrecemos a nuestros liquidadores una prioridad en la liquidación sin afectar el ratio de la garantía del usuario? Porque si se hace en MakerDAO y ahora estas posiciones se tienen que liquidar, MakerDAO abre el proceso de liquidación a todo el mundo. Entonces, nosotros, ¿cómo evitamos que otros liquidadores lo puedan hacer? Lo que hacemos es que damos a los liquidadores la capacidad de proporcionar un margen, un colchón al usuario. Y así, el protocolo ve la deuda real del usuario y MakerDAO ve una deuda menor, porque el proporcionador de liquidez repaga parte de su deuda. Y en nuestro Smart Contract, los M&T siguen teniendo custodia de este colchón si no se liquidan, si los usuarios no liquidan. Entonces, ocurre el proceso de liquidación y el resto del mundo ve una deuda menor que no ha sido liquidada, que no se puede liquidar, y nuestros liquidadores pueden liquidarla y una vez que ocurra la liquidación, una parte de la bonificación de la liquidación va a una cesta que se comparte entre todos los usuarios. De esta forma, se asigna una valoración a todos los usuarios en función de sus interacciones con el protocolo. Y concretamente, en esta versión va en proporción a los DAI que se han generado con el tiempo deuda es decir, la cantidad de deuda y después de seis meses todos los usuarios comparten lo que se haya recaudado en esta cesta, en este jar. Y también se va a usar para decidir sobre las próximas etapas del protocolo. O sea, que aquí también hay una gobernanza y es importante enfatizar que no es un token. Así que nuestro plan es que es lanzar el próximo lunes dentro de ocho días y lo que vamos a ofrecer a los usuarios es la misma experiencia que con MakerDAO en cuanto a depósitos y en cuanto a poder tomar prestadas DAI, está la penalización de liquidación y los requisitos. Entonces, todo es igual que MakerDAO y está determinado por la gobernanza de MakerDAO. porque pero la única diferencia es que además de todo lo que consigue con MakerDAO, también consigue un rater de usuario para la gobernanza, una valoración de usuario y además puede compartir el balance del jar de la cesta después de un tiempo. Así que esto es todo por mi lado. Como he dicho, vamos a salir el próximo lunes y os recomiendo que estéis atentos. También estamos contratando a desarrolladores Fullstack y aquí tenéis mi e-mail por si os interesa.